Mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy traigo un tutorial muy interesante. Vamos a corregir trabajos de nuestros compañeros. Nosotros tenemos un canal en Discord donde compartimos avances, dudas, también hacemos feedback y un montón de información que nos puede ayudar para ir mejorando en conjunto con Blender. También hay otro canal que se llama PuntoBlend, que también pertenezco a ese canal y es muy bueno, hay muchísima gente también que te puede ayudar. Es un canal que desde el principio también me ha ayudado muchísimo, pues comparto mis tutoriales allí y la verdad que cualquier duda que tengas te la solucionan sobre la marcha porque hay gran cantidad de personas en esa comunidad que todos están dispuestos a ayudar y siempre hay alguien que te va a contestar. Entonces también les recomiendo esa comunidad en Discord. Bueno, en nuestra comunidad de Discord, que es un poco más pequeña, propuse a los compañeros compartir los trabajos en formato Blender para poder verlos y mostrarlos a todos los suscriptores y ver en qué se puede mejorar con trabajos reales hechos por los compañeros. Este trabajo está creado por Santiago Hernández. Vámonos a ver un poco la geometría. Hay algo que puedo comentar y con toda la ayuda. En principio los dos sillones, esto que yo veo, si me pongo la vista cero, que es la vista cámara, me di cuenta un poco, las proporciones de nuestras piezas a lo mejor no son las adecuadas. Es decir, no sé si estos objetos los has descargado ya con una proporción adecuada o los has estirado. La sensación que me queda, que es personal, es que el sillón este es el mismo que este, pero estirado. Entonces creo que para romper un poco la línea y que los elementos funcionen correctamente en cada sitio, yo lo que haría es o modelar esto de otra manera o hacer tres. Es decir, si este sillón es más grande que este, yo lo que haría es utilizar las mismas proporciones, el mismo tamaño de sillón, a lo mejor es una opinión personal, y lo que haría es en vez de colocar, estirar esto, ves que se ve estirado esta parte de aquí y esta se ve un poco así. Pues en principio supuestamente el tamaño real sería este, lo mejor, supongamos. Y aquí hay dos, pues en esta a lo mejor deberíamos hacer tres, ¿vale? Tres por el tamaño que tiene el sillón. Entonces cuando nosotros lo ponemos aquí, da la sensación de que las proporciones están incorrectas, ya que el ojo me va a decir que este es igual que este, lo que pasa es que este está estirado, ¿vale? Otra de las cosas que tampoco me termina de convencer es que el cojín, no sé si te da esta sensación, pero como no me generan los cojines, a ver, puede haber cojines de todo, pero para hacerlo más genérico, yo el cojín lo haría en S, en X, y lo haría en S, lo pondría más cuadrado, ¿no? ¿Ves la diferencia? Para que un poco el ojo humano diga, bueno, pues sí, este es un cojín más real, ¿no? Aquí parece que está estirado. También lo que haría es, pero eso ya es muy, rizar un poco el rizo, es, si te das cuenta, las marcas del cojín que tenemos aquí, yo le llamo cojín, no sé cómo se llamará en otros países, pero en principio aquí en Canarias le llamamos cojín, ¿no? En principio esta, ves que tiene como cuatro hendiduras no marcadas, vamos a acercarnos para verlo bien, y están muy marcadas, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, ¿no? Igual que esta, ¿qué ocurre? Que cuando yo hago un duplicado de lo mismo, es decir, si yo cojo aquí ahora, y, a ver, vamos a poner la vista 1, si yo cojo este cojín, le digo control D, hago un duplicado, y por ejemplo, me lo llevo aquí al lado, vamos a ponerlo aquí, ves un poco lo que pasa, es decir, se marca mucho, entonces, hay opciones en las que puedes coger control S, ¿vale? Para dejar el cursor en el centro, con la R y la Z, ¿no? Para, luego la Z, en este caso es la I, y darle un poco vuelta para cambiar un poco esa dinámica, ¿no? Para que no sean iguales. Entonces, si te das cuenta, ya ha cambiado un poquito más la perspectiva, ¿no? De ese sillón. Otra cosa que yo veo también un poco extraña, es que quizás el sillón está un poco pequeño, sobre todo en viviendas, en humanos y demás, hay que tener muy, muy en cuenta las proporciones. Si no tienes en cuenta las proporciones, te va a quedar raro. Es decir, si tú miras esta opción, ves que este sillón queda raro con esto, ya que, aún así, aunque está alejado, hay mucha diferencia, ¿vale? Y el ojo humano como que no se termina de adaptar. Entonces, tienes que mirar siempre en su conjunto. Cuando hagas una escena, mirar siempre las proporciones y que el cojín esté proporcionado. Quizás la mejor, la mejor opción es con Shift S, con el cursor en el centro, y la S es hacerlo un poquito más pequeño e ir probando. Juega un poco con esto, haz uno y otro y te quedas con el que mejor veas. Eso te lo va a decir la vista. Aquí lo mismo, si vamos a la parte del sillón que tengo aquí, vamos a poner el punto para acercarnos. Lo mismo. Y a lo mejor, si ya quieres, digo, si quieres subirle, pues le subes, ¿no? Y a lo mejor, pues, Control D y hacer con la G y la I, pues, a lo mejor hacer varios, ¿no? Cuanto más detalles tenga la escena, mejor se va a ver. Eso está claro. Porque el ojo, aunque creas que no, sí suele detectar todo, siempre y cuando, a la hora de hacer el render, lo ilumines de manera adecuada para que todo se vea. Es decir, cuando haces un render, se vea todo, aunque esté en las partes oscuras, también deben de verse y apreciarse. Entonces, ese es el objetivo de la iluminación, de que se vea todo lo que está en la escena o todo lo que coge la cámara, ¿no? Otra opción, yo la mesa, creo que esta mesa, al ser tan alta, lo que está haciendo es que parezca el sillón mucho más chico. Si te das cuenta, si yo bajo esta mesa, que es la altura esta, más o menos, la G y la Z, es desde mi humilde opinión, no quiere decir que sea la opinión definitiva, pero desde mi punto de vista, viendo la escena, creo que podría quedar un poquito mejor las mesas un poquito más pequeñas. Es más, si quieres volver a duplicar esta mesa, la pondría aquí, el mismo tamaño, aquí al lado, si quieres hacer un duplicado, que hay siempre a veces dos partes en las mesas. Como normalmente eran las casas amplias, ¿vale? Suelen haber otro tipo de mesas, ¿vale? Suele cambiar, yo cambiaría el modelo y pondría otra mesa aquí, pero bueno, no está mal tampoco que estén iguales, la verdad, la mesa esta está haciendo que al ser muy alta, o se la quito, o le pongo, en realidad la haría un poco más baja, y un poco pues, no es por nada, no es porque no sea real, sino porque así, la sensación de las sillas es un poco más alta, no es tan pequeña, entonces, ya vamos cambiando un poco la sensación de que la sala es pequeña, ¿vale? aquí en principio, cuando estábamos viendo al principio por ver los cojines, ver las partes, pues te están dando la impresión de que hay desproporción, entonces vas intentando con esto, trabajando esa proporción, ¿no? De alguna manera. Y en principio está todo muy, muy bien, la verdad que tiene un montón de detalles, incluso el cuadro este, me encantó haberlo puesto ahí, estuvo muy bien, y además esta parte de aquí también me gusta muchísimo. Veo una cosa también curiosa, todo lo que recoge la cámara, al principio de la cámara, esto de aquí, la parte de esta, es la parte roja, la parte roja de la cámara, es a donde se va a dirigir el espectador, ¿no? Entonces, intentar cuidar toda esta parte, a no ser que, por ejemplo, esta parte de aquí la hagamos en un color muy chillón para que la vista se vaya hacia la derecha, pero, como normalmente la parte roja de la cámara, teniendo en cuenta eso, es esta, y es la parte que mejor tenemos que cuidar. Bien, he visto que, vamos a poner el punto para acercarnos, que la textura está un poco rara, esta parte muy pequeñita, casi ni se aprecia, entonces, yo lo que haría, es como, está como raro, ¿no? Lo que veo es que la textura de madera no me convence, aquí, en Siding, insistes, a ver si lo puedo ver, hay como un nodo ahí, extraño este nodo, no sé si es que, te bajaste la textura o la creaste tú, no lo sé, en principio yo esto, yo cogería una imagen y la utilizaría, en principio, incluso con un poco de bam, y como está lejos, pues no se va a ver, le pones una imagen, le pones un poquito de bam con un color ram, y ya va, perfecto, se vería perfecto. Si queréis que haga un tutorial con respecto de utilizar recursos con una sola imagen, texturizar varios objetos o un solo objeto dentro de una escena con muy pocos recursos, es decir, con solo una imagen, para darle profundidad y darle carácter a un objeto, háganmelo saber en los comentarios. Fíjense que tiene esa iluminación, lo que pasa es que lo he cambiado y lo he puesto la cámara donde no tenía que ir, pero bueno, en principio, la iluminación del sol puedes utilizar también aquí, vamos a ponerlo aquí para no saturar mucho el equipo, a ver, en el mundo que tienes puesto, vale, tienes una imagen utilizando una imagen como un HDRI, también puedes utilizar este nodo, con Shift A, aquí en esta versión tenemos una opción que se llama Textures y le das a Skin Texture, que ya hablaríamos en otro momento de esto, y esto proyecta el sol, vale, de alguna manera o de otra, te proyecta el sol y te va a dar a lo mejor más realismo a la hora de poder ambientar tu escena. Bueno, aquí tenemos otro trabajo de un compañero que se llama Yuval, utilizaste un Low Poly, ¿no? Para hacer eso, ten cuidado con Low Poly porque a veces te da este tipo de opciones y no quedan muy bien, ¿no? a la hora de hacer el trabajo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un par de cosillas para que lo tengas en cuenta y las trabajes, ¿no? Si es tu primer trabajo está muy bien, la verdad, porque te has arriesgado en estas opciones, por ejemplo, veo que aquí te has arriesgado a hacer algunas formas un poco más complejas, aquí quizás también has hecho una forma, pues, bueno, has intentado hacer la forma de la pistola y te ha quedado más o menos bien y como primer trabajo y contacto y demás está muy, muy bien. Cosas a tener en cuenta, no sé el nivel que tienes, si tienes un nivel básico está brutal lo que has hecho, pero si te quiero comentar unas cosillas para mejorarlas y que te va a servir muchísimo, bien, mira, fíjate aquí que tenemos los vértices separados, ¿vale? Esto, aunque sea low poly, yo sé que el low poly no hace falta que la geometría esté del todo correcta, pero sí es verdad que te hace unas opciones aquí raras que no son muy buenas, es decir, vamos a ver, M, si presionas la M, si seleccionas los dos vértices, presionas la M y le dices al centro, por ejemplo, vuelves a hacer esto aquí, la M y al centro, por ejemplo, empieza a cambiar un poquito las formas, ¿no? que tenemos aquí. Esto, este tipo de opciones ves que este, esta cosa, como está haciendo aquí una cosa rara, esta forma, esto lo hace porque es utilizada una sola cara y la cara tiene como mucho pértice, ¿vale? Es un engón, se le llama, y la cara, estás intentando doblarla solo una cara y la cara en sí tiene unos límites para doblarse, ¿vale? Por eso se hace más geometría, para que la cara sea más pequeña y puedas hacer, pues, se quede mejor, es decir, vamos a ver el ejemplo, si yo cojo esto aquí y le digo la M y le digo el centro, ves que ya ha cambiado un poco y digo hasta aquí y hasta aquí, ves que esto va a desaparecer, la M y el centro, ¿ves? y se pone una línea más recta, esto va a hacer que tu modelo se vea mucho mejor de lejos y se corrige. En las formas rectas no pasa nada, si es un plano no pasa nada, pero si son formas muy redondeadas y que se van a ver muy de cerca, no puede haber en Gong, que son polígonos de más de cuatro lados, es decir, aquí uno, dos, tres y cuatro y cinco. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco lados, no puede ser. Entonces, si yo hago un control R aquí para hacerle el loop y si yo cojo esto aquí ahora y lo uno, J, va a cambiar un poco la apariencia y fíjate que ahora solo hay cuatro, cuatro lados, cuatro aristas, una, dos, tres y cuatro, ¿vale? Es conveniente siempre hacer un low poly con la geometría pues mejor porque te va a ayudar a que se vea incluso mejor a la hora de poner los modificadores, ¿no? Otra cosa que veo es que esto está un poco pues en donde no va y yo haría un poco más ancho esto, es decir, yo cogería todo esto con A, lo selecciono todo, la S y la Z y la X, la S y la X, yo haría esto un poquito más ancho, con la S y la X lo hago un poquito más ancho, quizás para que no me pille esta pieza, pulso la H para que desaparezca, selecciono todo con la A, la S y la X, lo hago un poco más ancho y si quiero recuperar otra vez la pieza de antes digo Alt H y vuelve a aparecer y no me la toca y me la deja centrada a la vez, se queda centrado. Bien, yo a lo mejor esta pieza de aquí arriba un truquillo que te voy a dar para que vayas practicando y lo vayas haciendo tú también, por ejemplo, yo podría hacer esto de alguna manera, vamos a hacerlo, cogería Control V y haría un bisel para que la pieza se me quedara un poquito más cogiera un poquito más de forma. Aquí hay un problema que también puede solucionar esta sombra, este sombreado extraño que tiene lo podemos solucionar aquí con un modificador si te vas aquí y pulsas este lo que te va a hacer es que te perfile mejor ese modelo, ves que te da como un perfil mejor entonces no se te va a quedar con esas sombras extrañas. Ojo con esto que no va a funcionar siempre, ves que te queda mucho mejor definido, no funciona siempre. Esto no funciona siempre porque hay piezas que son un poco más complejas y que esto a lo mejor no funciona del todo. Entonces vas a tener que cambiar un poco la geometría. Seguimos aquí, vamos a esta parte de aquí, vamos a poner la separación con el... Vamos a ver, aquí por ejemplo, ves que tiene estas opciones no son buenas para la geometría, ves que está subido. Si le presionas GG y lo pones correcto pues va a dar mejor pinta. Y aquí hay como extraño, intenta evitar triángulos en las esquinas, es decir, si aquí hay un triángulo, aunque sea lo poli, aquí hay un triángulo, te lo voy a recargar, uno, dos y tres. A ver si es un triángulo, vamos a acercarlo porque a lo mejor de repente no lo es. Vamos a apretar el punto que a lo mejor no lo es porque a veces no lo es y es... Vale, no lo era, no era un triángulo pero sépáralo, sépáralo para que te dé esa sensación y que se quede mejor. Vale, si lo separas se queda mejor. Aquí lo mismo, estamos intentando, esta forma está haciendo algo raro. Vamos a intentar salvarlo, es decir, con esta opción lo puedes salvar. Vale, y con esto vas jugando un poco el margen, ¿no? Bueno, ves que se salva un poquillo y bueno, aquí hay algo en la geometría que tienes que solucionarlo para que se quede bien y corregir un poco las formas. También podría, si quieres, en este lado, vamos a hacerlo en este lado aunque la geometría está un poco rara aquí, aquí hay que solucionarlo, con control B podrías hacer un bisel aquí también y puede que te quede también bien, ¿no? De alguna manera es que te queda un poco pues resfilado. Para mejorar un trabajo solamente es corregir los errores. Estos son errores que hay que corregir. Con que corrijas los errores te digo que solucionas un montón de problemas. Les digo un consejo brutal, en modeles, si quieres mejorar esa pieza solamente revisa la pieza y corrige los fallos. Con eso ya estás mejorando. Y después, cuando hayas corregido los fallos y no hayan fallos, ya empiezas con modificar otra vez la geometría para poder llegar un poquito más. Y lo mismo, modificas y vuelves otra vez a corregir fallos porque siempre se queda algún fallo que otro. En principio estaba bastante bien. Intentas utilizar este tipo de opciones que te dije yo para todo el modelo, que se vea todo el modelo de esta manera porque este sombreados no pinta muy bien, ¿vale? Quedaría mucho mejor si es un low poly de esta manera. Pues nada, muchas gracias Yuval por compartir tu trabajo y vámonos al siguiente trabajo. Bueno, este trabajo es de Johnny D. Es un... Gracias por compartir tu trabajo y vamos a intentar mejorar un poco este modelo, ¿no? En principio yo lo que haría es lo estuve trabajando un poco y las piedras las hice un poco de esta manera. Cogí esta piedra, por ejemplo, la giré y porque estaba vista en esta posición y le di un poco de giro para que se viera la parte más buena de la piedra, igual que esta. Incluso le di más hacia abajo para enterrarla un poco para que pareciera que está enterrada y dupliqué la misma piedra y la hice más pequeña para que el escenario fuera un poquito más... Ves que da una sensación un poco más realista, ¿no? Para que tenga un par de piedras, un par de cosillas, ¿no? Incluso podrías poner alguno más que aquí. Lo que me encantó fue la concha, esto está perfecto, me ha encantado como lo hiciste, es algo que se quedó brutal y vean que sí, que está sobremontado pero quedó perfecto, queda muy bien. O sea, aunque esté sobremontado, vean que yo le di tabulador y queda perfecto. La verdad que esto me gustó muchísimo la técnica que usaste con esto y quedó bastante, bastante bien. El caracol, yo lo que hice, lo estiré un poquito, estaba un poco fino, lo estiré, ¿vale? Pero está perfecto también el modelado del caracol. También está muy, muy bien, la verdad, me ha gustado y se ve que domina este tipo de mallas, ¿no? En las texturas hay una cosa que no está tan correcta y esa es la concha. La concha, de alguna manera, es muy difícil, la verdad, también te lo digo que modelar una concha es muy complicado porque las conchas reales van desde aquí hacia aquí, van como unas rayas que van haciendo así, ¿no? Y es muy, muy complicado hacerlo de manera procedural este tipo de texturas. Estas texturas se hacen más bien con un pintado, ¿no? Como lo que es Sustain Painter o el pintado de vértices que tenemos con Blender. Entonces, te va a dar mejor, más realismo eso, ¿no? En realidad. Yo no sé por qué se están viendo mis texturas extrañas, sé que desde aquí, si la ves desde aquí, se ve un poco extraño. Yo lo que haría levantaría un poco la cámara porque cuando te utilizas una textura que tienen normal map, ¿vale? O bump, lo que te va a hacer es que se vean peor cuanto más paralela está la cámara. Es decir, ves que la cámara está como acostada. Si yo levanto hacia arriba, si yo le doy esta perspectiva, sé que no te va a ver esto, pero bueno, ya buscarás la manera de que se vea, pero, vamos, yo lo hice muy exagerado. Pero si te das cuenta, ahora, cuando proyectamos nuestra cámara desde arriba, se ve mucho mejor la textura, ¿vale? La textura está a lo mejor. Vamos a ver qué podemos mejorar un poco de aquí. Tenemos aquí un Pointness que has puesto aquí. Has hecho un modelo, has utilizado esta como máscara y aquí arriba has utilizado un Noise. Bueno, esto lo podrías haber hecho también directamente. En verdad, esto lo podrías haber hecho directamente aquí, ¿vale? Para no saturar tanto. Creo yo, a ver, y después tienes aquí un Normal Map para hacer esto. Yo a lo mejor lo hubiese hecho de otra manera. Yo hubiese cogido y hubiese puesto aquí a lo mejor un Mix RGB y hubiese puesto, hubiese hecho la mezcla esta en vez de hacerla aquí adelante lo hubiese hecho aquí atrás pero con nodos de color, ¿no? En principio. Pero bueno, también está más o menos bien. Lo que sí haría también es hacerle un BAM, ¿no? Es decir, aquí tienes un Normal pero el Normal no me está dando, en verdad no me está haciendo nada. A ver, ¿qué tenemos aquí? Es que el Normal aquí no te está haciendo nada en realidad. Más que un Normal pondría un BAM. Si voy aquí le digo un Vector, un BAM, ¿vale? Y a lo mejor para darle un poquito de profundidad a esa piel, ¿no? Iría aquí al Height. ¿Ves? Que le da estando ya una textura pues con más profundidad, ¿ves? Que tiene más profundidad, ¿no? Incluso no le daría tanto sino menos. Es decir, una cosilla que sea un poco así viscoso. Exacto. y ves que ya tiene esa forma viscosa que a lo mejor puede ser que te que te des esos brillos mucho mejor, ¿no? Con esto hice yo una modificación de unos nodos y los puedes copiar. Hice esto, voy a enseñártelo. Vale, si te das cuenta yo hice esta pieza, la hice yo completo más o menos para que vieras cómo se puede hacer el cascarón, por decirlo así. Entonces, utilicé desde la generada, ¿vale? Después utilicé un mapping que es para poder regular la textura a mi antojo. En este caso usé un wave texture y le puse estas características para que se me quedaran en las rayas. Las rayas estas que ves aquí están hechas por este de aquí. Entonces, ¿qué hice? Pues utilicé estas configuraciones para llegar a hacer esto. Sí es verdad que usé en normal, ¿vale? Aquí la opción le puse normal para que me diera este efecto también. Regulé la rotación como la tienes aquí, ¿lo ves? Estas opciones las tuve que regular así para poder hacer el efecto este también y a base de probar para conseguir este efecto y lo que hice fue con un multiplicar para unirlo con otra base que es otro wave que son las piezas estas que están aquí que tú ves aquí. Esto lo hice con este wave con estas características también con este con estos valores para pero sin ponerle lo que es esta el mapa de el texture el coordinate ni el mapping porque me gustó como quedó sin nada para darle esa sensación y que quede encima y después le das el glam el glam es para que no se pisen ¿vale? las dos texturas utilicé el multiplicar y un mix para darle color a la parte a una parte y a otra ¿vale? de la máscara por eso lo utilicé y en esta parte de aquí abajo usé un bump para darle volumen a todo esto ¿no? entonces con el bump utilicé el mismo mix desde el mismo nodo de matemáticas de multiplicar lo inserté en el height y en el normal para que me diera sensación de profundidad no sé si es que te gusta o no te gusta es una opción que te doy para que mejores eso y se queda un poquito más realista de alguna manera ¿no? y con respecto al jardín puedes y hacerlo a través de Cycles siempre lo que puedes hacer es simplemente utilizar un Shift A te vas aquí en shader si lo quieres mejorar un mix shader y esto lo pones después lo que haces buscas aquí hay uno que se llama principal height este ¿vale? que este lo que hace es colorear el pelo lo pones aquí esto lo puedes conectar aquí quieres y aquí arriba con Shift A le vas a dar un en info en input height para la información del pelo y le pones random por ejemplo si quieres aquí arriba y empiezas a trabajar el color ves que puedes trabajar y se ve un poco más realista entonces tú aquí trabajas el color de como lo quieres si lo quieres más round si lo quieres más radical como tú quieras ¿no? y lo cambia vas tocando aquí y vas generando pues el césped un poco más realista ¿no? se te va a quedar mucho más realista a la hora de trabajar si lo vas tocando y trabajando hasta conseguir lo que te gusta puedes hacer de absorción de melamina ves que te cambia el color de la melamina por ejemplo y vas tú trabajando y jugando con ello hasta conseguir ves como con un tinte ¿no? ¿vale? le vas poniendo y tú trabajas como lo quieras esto viene muy bien para trabajar los pelos y los jardines ¿vale? es así con te digo la parte de arriba del mixader es lo que es la máscara de donde quieres que se aplique esa textura la parte de abajo es el principal el hair que es solamente especial para el pelo después tenemos aquí el color rank que tú has puesto para cambiar los colores si lo quieres y puedes seguir poniendo el de info aquí como indicándole de que quieres que esto se aplique pues de esta manera de random ¿no? de esta manera pues nada creo que este trabajo está también bastante bueno también y me ha encantado también lo que has utilizado y la idea un poco pues ha estado muy bien el siguiente trabajo está hecho por Rafael y vamos a intentar ver qué está pasando aquí cómo se comporta esto vamos a verlo en render tiempo real y está muy muy bien aparentemente las texturas están bastante bastante bien vamos a hacerlo vamos a verlo un poco mejor aquí en el en la vista rápida yo lo que estoy viendo aquí es que no pondría todos los objetos a lo mejor pondría mira tiene tal detalle este que está aquí abajo está perfecto con sustan bien está muy bien a ver las texturas acercarlas bien perfecto aquí hiciste un pintado de textura y aquí también lo hiciste correcto me parece un trabajo que está bastante bien hecho vamos a verlo desde desde aquí bueno lo primero que te diría es que cuando vas a hacer una cuando vas a hacer un entre de un trabajo lo mejor es entregarlo solo una pieza es decir yo haría esto por ejemplo dejas una pieza y le des la presentación a esa pieza ¿por qué? porque esto te va a hacer que tu trabajo cumpla una mejor función y se pueda ver mejor al poner muchos objetos dentro de la escena cuando la verdadera historia de todo esto es que se vean bien las texturas y se vean bien en el objeto es mejor iluminar un solo objeto que tres o cuatro entonces te centras solo en uno haces uno solo y tu presentación seguramente va a quedar mucho mejor vale que muchos objetos en este caso en la malla está muy bien trabajada estaba mirando estaba muy bien trabajada incluso aquí parecía que era un triángulo pero no lo es un cuadrado es un polígono de cuatro lados en este caso está muy bien muy bien trabajada me gusta este modelado quizás se podría ahorrar un poquito más en algunos puntos porque la textura te lo guarda por ejemplo en este punto a lo mejor yo cogería ahora quitarlo a lo mejor destruyo las OV pero bueno podrías quitar este loop disolveré y seguramente te ahorrarías un poquito más de geometría no te hace falta que esté eso sí igual que aquí aquí veo esta opción no entiendo muy bien por qué lo hiciste doble será para que haga el efecto este remetido a ver si lo vemos bien para que haya un poco unión yo lo que yo haría yo guiaría esto vamos a ver si ocurre algo si lo quito no y así estaría mucho más limpia la malla y no se va a ver la diferencia incluso aquí abajo también tenías una especie de vamos a verlo aquí claro pero esto sería para darle profundidad me imagino que quisiste darle profundidad pero apenas se ve si acaso si lo querías más exagerado pues a lo mejor podrías haber hecho así Shift S y la S para exagerarlo un poquito más si es lo que querías no lo sé vamos a ver cómo se ve ahora y a lo mejor darle esa esa apariencia de que está por encima de que tiene de que es otra textura y que está un poco pues uniendo las dos piezas entiendo o algo de eso si es la finalidad que querías pero bueno podrías también ahorrarte la geometría y como no se ve pues podrías ahorrarte a no ser que la vayas a acercar mucho pero bueno si consideras que debe estar pues lo dejas y ya está te digo esta parte de aquí del centro a lo mejor puedes ahorrártela lo que veo es que has aplicado las subdivisiones lo importante es volver a revisar la geometría y volver a limpiar porque aquí hay cosas que no hacen falta por ejemplo esta geometría que está aquí X la puede borrar y no pasa nada incluso diría que incluso este X disolver y tampoco pasaría mucho entonces eso es lo que yo diría vamos a intentar ahorrar geometría y poder borrarla en los sitios donde a lo mejor pues no es tan necesaria esta parte de aquí a lo mejor voy a intentarlo a ver si borro esto que ocurriría no se va a apreciar mucho y vas a ahorrar mucha geometría la verdad te va a servir bastante bien a no ser que lo vayas a acercar mucho y vayas a hacer una presentación muy cercana yo solo haría bastante geometría cuando vas a entregar el trabajo a un cliente y este cliente lo va a usar de manera que se va a acercar muchísimo entonces sí que pondría un poquito más de geometría para que tuviera varios puntos de vista es decir siempre y cuando el archivo lo voy a renderizar otra persona y lo voy a manipular otra persona pero si lo vamos a manipular nosotros y podemos evitar bastante geometría yo diría que limpiemos la malla después de haber dado las subdivisiones y colocar las cámaras en la cámara o la animación si la vamos a hacer para un cliente nosotros mismos pues intentar favorecer los sitios donde se va a ver la cámara y los sitios que no detecta la cámara pues podemos intentar borrar un poco más de geometría esto funciona sin el cine y se hace así es decir cuando nosotros vamos a hacer en el cine o en las animaciones ellos lo que hacen es ponen el objeto en el centro y empiezan a darle le ponen varias luces alrededor y empiezan a darle vueltas al objeto para ver qué puntos son importantes imprescindibles para las texturas y qué otros puntos no por ejemplo yo quitando esto vamos a hacer una prueba aquí x y solver x por ejemplo y vayámonos un poco a esto aquí no te pilla tanto ese fallo incluso si lo cerco casi si lo cerco lo tengo aquí pero fíjate que ya aquí lo sigo viendo y a lo mejor aquí ya no entonces dependiendo de cómo vayas a hacer eso pues utiliza más o menos geometría si lo vas a acercar muchísimo lógicamente geometría eso siempre lo digo pero si no aprende a trabajar y limpiar la geometría porque limpiar la geometría te va a dar una agilidad a la hora de hacer tus modelos e ir mejorándolos entonces es bueno ir limpiando cada 2x3 para aprender a limpiar y poner geometría lógicamente como digo si es algo muy cerca se va a ver de la cámara casi incluso hasta es más fácil porque tienes que ponerle más geometría y siempre poner geometría es mucho más fácil que el que quitar de alguna manera en este caso me gusta el trabajo está muy bien hecho las texturas están muy bien puestas y realizadas me gusta y la geometría está muy bien también a ver qué más podemos ver aquí vamos a verlo desde este punto de vista y aquí abajo a lo mejor podemos ahorrarnos también geometría lo sabes que aquí puedes ahorrarte haciendo algunas cosillas algunos movimientos y ahorrando alguna geometría que otra y tendrías un modelo pues con mucha con una geometría pues aceptable veo que maneja bien el modelado veo que maneja bien la textura lo que sí creo que deberías de ponerte un poquillo a lo mejor es en la presentación de los trabajos es decir coger una cámara ponerla bien practicar las luces para que tenga una buena iluminación practicar las formas de cómo colocarlo complicarlo y sobre todo siempre se lo digo a todos que una vez que ya han practicado y ya han ido al siguiente paso o al siguiente nivel que es intentar hacer formas que no existan es decir creativas a lo mejor un cuchillo hecho por ti guardas este está perfecto ya lo hiciste pero te animaría que hicieras otro cuchillo antes de ponerlo en el portafolio un cuchillo inventado por ti que sea más complejo que tenga más salientes más entrantes y que tenga un toque tuyo personal para que nadie pueda tener ese cuchillo sino tú solo lo has hecho y lo has creado con una creatividad entonces eso va a hacer que tu modelado avance practiquen con objetos que ya existen porque eso viene muy bien pero empezar también a hacer cosas un poco diferentes para que no se nos parezca nuestro modelo a todos los que están ahí en las redes sociales vale todo esto lo digo para motivar y para deciros que hay que avanzar y el siguiente paso es eso la creatividad me han gustado todos los trabajos un buen trabajo de modelado de un nivel a otro da igual los niveles sino es hacerlo trabajarlo y mejorarlo que estamos para eso entonces muchas gracias a todos vosotros por los trabajos que están bastante bien hechos y que espero que les haya ayudado mi opinión con respecto a cada uno de vuestros trabajos muchas gracias y nos vemos ya en la próxima semana y nos vemos en la próxima semana Gracias.